por fin llegó de acuerdo antes que nada un poco de contexto había una vez en un estado del norte de méxico cuyo nombre no revelaremos ok no era un día normal abrí los ojos me acomodé me puse unas pantuflas me levanté dirigiéndome a la computadora me senté prendí la pc los monitores y no prende antes jugaba en esta pantalla luego conseguí esta de acá que tiene menor tiempo de respuesta siguen siendo 60 hercios pero se sentía mucho más fluido además como jugaba en vga no sé al menos yo sentía que iba más fluido de lo normal más fluido que aquí supongo que lo sentía más fluido porque esto al ser vga pues era análogo y tal vez mi gráfica me daba más fps no sé pero bueno el punto aquí no lo siento tan fluido acá lo siento fluido si juego con vga si juego un cable de b y o hdmi bueno hdmi no porque no tiene puerto pero en digital no lo siento tan fluido uy así que estoy expectante a ver cómo se siente el nuevo monitor obviamente no quiero la pantalla solamente para jugar for night sino también para los streams porque porque yo miraba el chat aquí cuando se stream se configuraba todo ahí y ahora no puedo porque solamente tengo una tele así que llegó el momento de él y quería hacer una señal con un boxing pero no sé cómo hacerlo de él a un boxe ok espero que no haya problema de haber puesto el monitor así no debería pasar nada espero si no ya me lo cargue mejor lo levantó verdad muy bien sello roto sello de garantía roto a la roña aguas aguas estamos habiendo con una mano no hay que regarla no hay que maquillarla ya lo veo lo veo lo tengo ok tenemos esto que tiene es cosas raras tengo que ir por tijeras para cortar esto las meras buenas hay que cortar con cuidado por acá ahí está ajá hay que tener cuidado no cortar nada la base de la pantalla es esta de aquí cable hdmi una cartita de game factor game factor empresa 100% mexicana creo el conector de la luz y esto es no sé que sea ok ahorita lo vamos a ver y aquí abajito lo mero bueno la pantalla bueno a armar esto pero antes de eso hay que sacar a la roña este monitor muy bien a la caca y le pegué pobrecillo aquí lo dejaremos por ahorita no sé si se puede arreglar en el futuro esperamos que este le se mueve para acá guau que grande está bien alta ahora sí viene el momento de la verdad no hay no le he aprendido a ver lo aprendemos donde es el botón para aprender ahí está atrás era ese botón era ese botón aunque está tardando un poquito en prender la pc lo configure bien dime que sí por favor no hay señal ok no sé qué pasa ya lo desconecté lo volví a conectar no sé por qué no me detecta la señal resulta que no había conectado bien el displayport lo había dejado a medio entrar listo ya está nuestro monitor de 144 hercios le toque hoy toque la pantalla un milisegundo de respuesta con nuestra tele que lado para poder ver el chat y demás cosas y pues eso sería prácticamente todo y lo único malo es que aunque esto sea en 144 por ahí no me corre 144 y vayamos por partes luego arreglaremos la gráfica y bueno gente hasta aquí termina esto que tanto he esperado aunque no es cierto no es cierto ya tenemos código de creador recuerden utilizar el código de su lote en la tienda de fortnite y yo se los agradecería demasiado y bueno gente eso sería todo por el vídeo de hoy tengo que limpiar este coche nuevo de aquí que se quedó pues por el unboxing y demás por cierto muchas gracias por los 700 suscriptores ya somos 500 y cacho podemos llegar a los mil antes del año quien sabe y bueno gente esto es en parte gracias por ver nos vemos después a dios hasta la próxima está chila no adiós